Hola niños, mi nombre es Lori y mi oficio, para que sepan, es ser costurera o modista, le llaman mucha gente. Mis materiales con los cuales yo trabajo es la huencha, con la que mido las telas, mis tijeras con las que corto las telas y mis alfileres con las que me ayudo para coser en las máquinas. Hay dos tipos de máquinas. Esta se le llama casera porque es más, más, puedo trabajar, pero no todo el día. Estas son industriales, por eso son grandes y se puede trabajar todo el día. La que más uso es esta, pues trabajo todo el día. Trabajo en mi domicilio, que tengo mi taller. Y eso. Muchas gracias. Cariños a todos.